Los de hierro de esta forma llegan a su segunda victoria en casa, cuando vemos aquí de nueva cuenta el gol que hace Tomás Cruz en contra de sus ex compañeros, le mete toda la pierna a izquierda, sale con potencia el disparo, nada que hacer por parte de Hugo Pineda y en el empate a un gol, mencionaba la segunda victoria como lo...